Hola a todos suscriptores Vamos a explicarles las partes externas del cuerpo Empezamos Ya son las 5 horas Lo que es la cabeza El cabello Los ojos Las secas Las pestañas La pupila La oreja La nariz Las mejillas 6 El mentón La boca Los labios El cuello El pecho La parte de atrás es lo que viene siendo la espalda La muñeca Los dedos El brazo Las cuñas de los dedos El estómago El ombligo La cintura La parte de la rodilla Denos del pie El talón El tobillo Y el pie Esas son las partes externas del cuerpo humano A continuación les vamos a explicar las partes internas del cuerpo Les vamos a explicar en español y en mazateco Primeramente tenemos Cerebro Diente Lengua Dije Garganta Culmón Corazón Lema Axila Brazo Hígado Hígado Iñón Intestino grueso Intestino delgado Cintura Hueso Pierna Armén Impresal Te lo Hueso Impresal Espíritas Tres 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 Tres